La angiología y cirugía vascular es la especialidad médico-quirúrgica que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades derivadas de enfermedades vasculares que afectan arterias, venas y vasos linfáticos. Es una especialidad relativamente joven pero en los últimos 10 años ha tenido un gran avance debido a las técnicas endovasculares en el sector arterial y venoso. Y esas técnicas son las que hacemos ahora en la luz. En las patologías arteriales y gracias a los accesos guiados por ultrasonidos y a los cierres percutáneos, hoy en día en el Hospital de la Luz tratamos a nuestros pacientes de patologías muy significativas como aneurismas de aorta o isquemias críticas con estancias mínimas de 24 horas de ingreso. Una de las áreas que más experiencia tenemos es la patología venosa. En ella tratamos desde patología solamente estética con esclerosis de varículas y telangiectasias conocidas como arañas vasculares hasta tratamientos de reconstrucción ilio-caba complejos en síndromes postrombóticos y otra patología que influye realmente de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes. Una parte muy especial de los tratamientos que ofrecemos está dedicada al dolor pélvico crónico de las mujeres y a la patología de congestión pélvica. La congestión pélvica derivada de las varices pélvicas constituye la segunda causa de dolor crónico pélvico y en el Hospital de la Luz ofrecemos tratamientos percutáneos ambulatorios para el manejo de estas patologías. Gracias. Gracias.